A todo Rosario, a todo Baiborria, a todos los que están acá presentes de alguna manera colaborando con ese proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Zulma, cuéntenos un poquito. El proyecto se llama La Herencia San Martiniana en Inclusión y Diversidad. Estamos comprometidas en esta propuesta educativa. Tres instituciones del departamento Tafí del Valle, más precisamente de localidades de Colalao del Valle y Amaicha del Valle. Hemos tomado las máximas del general San Martín para poder promover los valores sanmartinianos en las nuevas generaciones y de alguna manera orientar el camino de los niños que asisten a nuestra escuela. Ustedes querían conocer también principalmente Granero Baiborria, ¿no? Que tenga que ver con... Por supuesto que tiene que ver con San Martín, con el combate de San Lorenzo. No sé, algo significativo para nosotros que muchas veces hay personajes de la historia que no son reconocidos y no trascienden. Si es que alguien no se acuerda, no los rememora y bueno, también nosotros recuperar a estos héroes de segundo grado, por decir, por decir de alguna manera. Tal cual, ¿eh? Necesitamos hasta que un cúmulo de coincidencias desde el año pasado a esta parte para poder encauzar toda esta propuesta educativa que tenemos ya por segundo año consecutivo. Qué bien. Y los chicos, ¿cómo se han comportado? ¿Cómo han visto hasta ahora la cancha de Ñu, la cancha de Central, ahora el aeropuerto? Sí, eso también es un aprendizaje porque muchas veces nosotros estamos circuncritos en nuestro espacio y nos olvidamos de los espacios donde podemos acceder. Hemos hecho talleres desde el momento que hemos subido desde Tucumán hasta aquí el niño turista. Hemos hecho actividades de aula móvil dentro del tren, preparándolos para salir a visitar otra provincia. normas de cortesía, normas de higiene al medio ambiente, todo eso se ha puesto en práctica desde el momento que hemos subido al tren y en estos momentos que estamos acá en Rosario y que queremos ir a Baigogia y bueno, poner en práctica todo eso quizás teórico que uno dice chico, hay que cuidar al medio ambiente, todo eso se ha puesto de manifiesto en esta propuesta educativa de visitar esta hermosa provincia de Santa Fe, Rosario, Granadero, Baigogia. Zulma, contanos un poco cómo es un día con los chicos, un día allá donde viven todos ustedes. Yo te voy a compartir esa pregunta para que le hagas a mi co-equipe. Ah, listo. Se llama Olga Tolava, ella trabaja con el aula especial que es una de las escuelas involucradas, porque este proyecto es en inclusión y diversidad. Yo te paso con ella y te va a explicar un poquito. Cómo no, cómo no. Gracias. Buenas tardes, Ariel. Hola, Olga, ¿cómo le vas? Bien. Sí, muy lindo, lindo, realmente. Bueno, coméntenos cómo es un poco allá, Maicha del Valle, allí en Tucumán, ¿cuál es? Como un día. ¿Cómo es un día de ustedes allá? No lo escucho bien. ¿Cómo es un día allá? ¿Cómo es la forma de vida allá en Amaicha del Valle? En Amaicha del Valle es un pueblo muy tranquilo. Bueno, nosotros tenemos la prioridad de trabajar en una escuela que está en el centro, cerca de la plaza. Yo trabajo con alumnos, con estudiantes con discapacidad. Somos aproximadamente 17 alumnos. Estamos insertados en la escuela común con los otros niños. Qué lindo. Y realizamos actividades dentro de la escuela común. No estamos separados, estamos incluidos. Como dice el proyecto de inclusión. Y el objetivo es conocer todo lo que ha sido la ruta San Martín aquí en nuestra región, ¿no? Claro, porque el año pasado también fuimos con este proyecto a la ciudad de Mendoza. Y hemos estado en los momentos, digamos, hemos aprendido muchísimo. Hemos vivenciado, más precisamente, todos los lugares, lo que tiene de importante la ciudad de Mendoza. Y ahora, acá en Santa Fe, estamos haciendo lo mismo. Nos llevamos mucha información para luego trabajar en el aula. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y esto sería, hubiese sido imposible realizar este viaje gracias a esta ONG. Mano Solidaria. Mano Solidaria, realmente, que nos ha ayudado un montón. Porque en estos tiempos tan difíciles no hubiese sido posible hacer este viaje. La chica Mano Solidaria, la conocemos aquí, se portan realmente muy, muy bien. Bueno, Olga, la vamos a cruzar seguramente cuando esté por acá, por Baigorria, por San Lorenzo. Así que muchas gracias por atendernos y que sigan disfrutando del viaje y los chicos que sigan aprendiendo, que es la premisa fundamental. Seguramente que sí. Muchas gracias, muchas gracias, ¿verdad? Me emociona ver a mis niños, están las caritas felices. Muchas gracias. Gracias, Olga. Un beso grande.